Ya lo di, ya lo di, quédame Era de India lo que tenía que yo, de con todos A la mano, nos llaman el botón Es que surge el botón Seguimos la caída de la caída Ahí viene el rey con de Salamandra, salamandr... Mucho... Eh.. Eh... Eh... Pregale con Tigre, pegale con Tigre Pegale con Tigre, pegale con Tigre ¿El Soclel me mata o no? Eh... Posiblemente, si, si A Salamandra le pego o al otro? El Soclel le pego El Soclel se puede. Se puede Vale, perfecto, mata al Slam, mata al Slam, lo salgo Lo mató, lo mató, lo mató Dios, 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 que viene aquí, que viene No tengo nada para proteger Mierda, mierda, un Ellie, un Ellie, un Ellie Help, help, no puedo protegerle Chaval, chaval, ya está siendo el antecosto Matito, troll, murió, murió, buenísima, buenísima Eh, se viene por aquí Este espíritu es, este supongo que es force Sí, 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 es José A La ha liado bastísimo, eh José A la ha liado aquí mucho, creo Vale, vale, sigue avanzando, sigue avanzando Mierda, 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 mierda ¿Qué pasa? Problemas, problemas, problemas ¿Dónde? Fuck Pero, pero, termina la frase, hijo de puta Just waiting for targets to fly by ¿Qué pasa en estos momentos? Boludo, le disparé como cuatro veces Vale, 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 va muy bien esto, eh Va muy, muy, muy bien Contra Pau y Ochi, y acá Vale, se nos pararon atrás, eh Se nos pararon atrás, Socols Eh, trae, trae el tigre, trae el tigre Tigre, 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 tigre El tigre está muerto Lo estoy llevando, lo estoy llevando Eh, no, ah, pero no, no, atrás, 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 ya Fíjate dónde Ay, lo estoy llevando, lo estoy llevando, pero no me miendo Doble twardy, doble twardy, ayuda, ayuda Eh Esto no es un simulacro, ayuda Ahora en cuanto pueda Ahora en cuanto pueda Corran, corran, corran El tigre Doble twardy No, mi escroto se ha quedado sin balas Puto escroto, más cojones Le di Pero falló Le di, pero, ah, no, esta vez le di Vale, vale, perfecto, perfecto Eh, vamos a esperar porque no sé si tenía No, no tiene balas, no tiene balas No puedo, no puedo Vale, vale, recarga, recarga Voy a llevar el recon Y esto, ¿cómo va? Vale, 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 vale Cuidado, patito, cuidado Ya, ya, lo he visto, lo he visto Eh, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo va, golf? Vale, vale, bien, cono Hay más, hay más Hay más, hay más ¿Esto qué es? Creo que es un transporte Pero tiene helicóptero Creo que es un transporte, sí, sí Helicóptero, helicóptero Me carga y lleva esto en cuanto puedas Sí, sí El blanco no válido, la puta Que te parió Joder, el puto José Gatío Qué estrés me da siempre Me he quedado sin balas Mierda, me está matando todo con aviones Ayuda Eh, se me entiende ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste que estaba con aviones, hermana? Me van a tomar acá, me van a tomar esto Estoy peleando contra dos yo Eh, ayúdale, ayúdale inmediato Ayúdale inmediato El que pueda Sí, sí, se va Tío, se me vuelan aquí también Ayúdale todo lo que puedas Ayúdale todo lo que puedas ¿Qué necesitas? No, no Eh, me refiero a A Yadson Ayúdale todo lo que puedas A Yadson Estás entrando por Charlie Que no puedo dedicarle Ya, pero que te he dicho Que lo más importante es Wolf Charlie es totalmente secundario Ayuda en Wolf Que no perdamos Wolf Vale Vale Vale, recarga todo eso De verdad que no puedo contra dos Por eso, por eso Aquí, aquí, aquí El tigre, el tigre, saca al tigre Que no nos va a generar Lo mató El tigre O lo mató Algo, algo lo mató O sea que me parió Hay tigres sin munición, boludo Caza, 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 caza Vale, yo te voy a poder ayudar enseguida Te llevo las cosas Estoy pesado Infantería Vale, sigue avanzando por aquí Intenta girar hacia la derecha En cuanto puedas Te llevo a ti Un tuarte, un tuarte, ayuda Estoy llevando el link 3 Y te estoy llevando también el Challenger 2 Caza, cuidao Caza, caza, vete, vete Ya, ya, ya Me estaba haciendo Pero eso Ah Estaba viendo mi frente Perdón, perdón Estaba ahí con el dron Estaba basura Vale, intenta girar hacia la derecha Todo lo que puedas, ¿vale? Te estoy llevando el Te estoy llevando ayuda Te estoy llevando ayuda Un tanque por ahí había Otro tuardi Por favor, hay Cuatro tuardi Estoy llevando de ayuda Llevo ya el link 3 Supongo que no tienes nada de 3 Tráeme un reban Tráeme un reban Porque si no no veo nada Y logística suicida Voy, voy, voy Dios, qué tensión No sé cómo sobrevive esto Pero aguanté golf y aguanté el otro Aquí se va Pero me vi Hay tres tuardi de acá, por favor Sí, sí, estoy Estoy llevando de ayudas Muy bien esos miros Muy bien esos miros Estoy llevando al Challenger 2 O sea, poca broma Mira esto de allá Mira esto de allá Qué bueno Me dio a José Gasal Acabo en mi putísima vida Tío, qué as... ¡Se ha vuelto a colar algo! ¡Se ha vuelto a colar algo! Los... Comandose Comandose aquí Joder, está todo lleno Y si no tenemos nada Tranquilo, obviamente Vale, pues voy a sacar por aquí Reconción De mis... Reconción Lado, sus tanques Están yendo por más lado Mortero, bombartero ¿Tenemos para esto? No Bueno Los corotales le dio Pero no tiene emulsión ¡El caza, caza, caza! No tenemos, ¿no? No, se murió, boludo Vale, vale Cuidado aquí, eh No sé qué coño tienen Pero me está jodiendo Me sacó de... No puedo entrar en el post-trot Por favor, avancen por boss Avancen por boss Todo lo que se pueda Muy bien ahí, Yana Cuidado el tigre, cuidado el tigre No pierdes al tigre, eh Ya Segundo el tigre ¿Dónde está? Tienes una tigre No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Aquí hay uno y aquí hay otro Atrás de todo el delta Es que está en delta Sí, sí, sí Cuidado el cortarle también Cuidado el cortarle también El cortarle que está en fox ¡Échale el tigre 2! ¡Échale el tigre 2! ¡Cúbrame! ¡Caza! ¿Alguien tiene caza? No ¡Doble, doble, doble! ¡No me jodas, tío! ¡Paja! ¡He perdido el puto Challenger, tío! ¡Infantería! ¡Ah, ya están acá metidos, pero hasta la cocina! ¡Ahí está acá! ¡Sin el channing yo no te puedo ayudar! ¡He perdido la forma de ayudarte! Voy a sacar otro tanque ¡Métete! ¡Y vienen estos misileros! ¡Sí, aquí te falta un trozo recon! Voy a después de llevártelo yo ¡Está metiéndose aquí en tu ardisé también! ¡Quilombo de partida, boludo! ¡Esto está lleno de comandos! ¡Esto está! ¡Perdemos la zona! ¡Perdemos la zona! ¡Mira a ver si puedo sacar un recon aéreo o algo! ¡Poder! ¡No está puto lleno, eh! ¡Seguramente! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡No pierdas el aeropuerto, no pierdas el aeropuerto! ¡Ya! ¡Ya que te lo matas! ¡Ah, el de acá, el de acá, el de acá! ¡Sí, se lo vi, se lo vi, se lo vi! ¡Perdón, me equivocé, helicóptero! ¿Por qué no dispara los de... ...los de fuego? ¿Algo para eso tienen? ¿Para qué? Eh, sí, voy a intentarlo. ¿Lo estás matando o no? No... Vale, 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 controlé, controlé fossos, creo. Vale, llegan en cuando puedas. Eh, mete recon, por ahí. Tengo un problema, perdón, 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 que me están tirando bomba. Justo lo vi a tiempo. Es que no murió tanto. Tanta gente. Listo, ¿qué decís más? ¿Qué pasa? Eh, ¿mate las cosas? Mete aquí, mete aquí recon, si puedes, por favor. ¿A dónde? Marca, ahí en depósito. No, no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Listo. Eh, me correo aquí atrás. ¡Hostia, están aquí, están aquí, están aquí! Los siguientes. Vale, controlé a la zona, ahora el que tenga general de infantería lo puede meter en fósil. Por detrás, nos están entrando por todos lados, por detrás. ¿Por detrás? Sí, por detrás, es que está todo lleno de josegas, por aquí, es muy conocido, ¿no? Míralo de josegas. Míralo, míralo. Esperá que yo he perdido un montón de cosas acá, para ti todo, en mi frente. Bueno, ya te digo que, eh, Jan, llávate estos en el encontrón de aquí, si no vas a estar mirando aquí, llávatelos. Vete, vete a otro lado. Sería 30, sería 30. Cuidado, Leclerc. No, ese crotal, necesita, necesita vida ese crotal, ¿eh? Sí, ya sé, necesito muchas cosas, para ti todo, no, están siendo las cosas, pero van lento, si no te diste cuenta. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, que, llávate estos en el encontrón de aquí, ya, si no, si no puedes prestarles atención, que lo entiendo, llávatelos. ¿Quién le ha quitado ya dos MLS sin luego atacar ni nada? ¿Viste? Ese es el... Ochi. Ochi le encanta tirar MLS de cara. Eh, Jan, ese crotal de aquí no tiene... ¿Y esto qué es? ¿Esto que está haciendo José a mí me lo consideran como trampa? Sí, Jan, Jan, el crotal de ese, el crotal de ese, no tiene suministros, muévelo de ahí. Tiene suministros, sí, le pido el meto para atrás. Vale, eso, perfecto. Y a esto también tengo que retirarlo, ya, boludo. Buenísimo, José Tigre. Tienes cacaca, Jan, ¿cierto? Tienes cacaca. ¿Qué estoy yo? Buena, buena, buena. ¿Sería 30, sería 30? Eh, no sé en qué coño viva, eh. Yo estoy trayendo anti-arios a mi lado, para, porque... Uff, aquí necesitamos ayuda, eh. Vale, voy a llevarte yo un par de barrios milán. Eh, en cuanto podamos, yo creo que me va a sacar un cazo a lo próximo. A mí José ya me echó de acá, eh. Me quedé sin infantería yo. Vale, ya va a... Entrate en la ciudad y encharles de ahí todo lo que puedas. Y hasta que no llegue en la infantería que está atrás. Eh, cuidado con la lua, no lo pierdas, no lo pierdas. No lo pierdas en la lua. Boludo, dale, dispara. Milán, de mierda. Eh, Migg, Migg, ¿a dónde pasa Migg? ¿De quién le hablas? No sé. Está dando vueltas por ahí. Eh, vale, en cuanto puedas... Eh, patito, 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 mirad acá, cuidado. Que le sacaste un camión de suministro. Eh, Yao, en cuanto puedas, mete el general. ¿Por qué no puedas? Acabo de mandar un general a gol. Vale, vale. Eh, Jan, el general de infantería, Fostro, ¿puedes? Eh, tengo que salir a puntos. ¿Te esperas? Ya. Sí, sí, sí. Avión, 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 avión. El general de gol va a significar perder Charlie, va a perder Bravo. Me lo manden. Que no pasa nada por Bravo, tú intenta contar todo lo que puedas hacer Bravo. Pero lo más importante es gol. Es que si perdemos gol, nosotros perdemos Bravo, perdemos Charlie y puede que perdamos Evo. Lo más importante es gol. El centro es lo más importante. Ahí te... Necesito... 20, 35 puntos más. Hay un tuarte ahí por si alguno tiene un avión. Eh, el problema es que está petado de estos, ¿no? Ya, pero... Joder, puto, Joseaga, qué pesado es, macho. No sé si tengo algo ahí. No, no tengo nada. Aquí tenemos de helicóptero los excesos. Vale. También está Joseaga, cabuludo. ¿Aviones por allí? Te estoy llevando al general de infantería. Vale. Estoy llevando más infantería para reforzar. Eh, ya. Mi empresario dice... Bueno, no, voy a sacar el mío. No pasa nada, no pasa nada. Nada, tú intento que no... ¿A dónde crees que lo dejas? No, no, no pasa nada, no pasa nada. Ahora estoy tranquilo, ahora estoy tranquilo. No, es que ya me saqué yo, así que no te preocupes. No, no pasa nada. Lo dejo acá mientras... ¿Me saco artillería o aviones? Viene aviones, viene aviones, viene aviones, viene aviones. Viene aviones, viene aviones, viene aviones, viene aviones de chip. Voy a sacarme un caso en cuanto pueda. Sí, porque no está nada. Qué pesadilla, tío. Sí. Si doble hacia mi lado, está muerto. Si doble... Ya, está muerto. Perfecto, vale. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Venga, eh... Ahora es muy, muy importante. Tú céntrate en India. No es el helicóptero. Sí, sí, sí. Vale. Ya, ya, ya. Tú céntrate en India, exclusivamente, ¿vale? No duele más, me duele más. Se necesita más crotales, boludo. Puto josea. No sé cómo hacer para que funcionen los helicópteros. Lo pongo acá, por ejemplo. Activado. ¿Tiene el antiaéreo ahí, Klaus? Degenera, degenera, degenera. Patito, patito, patito. Sí. Eh, vale. Ese supongo que vendrá aquí a Kilo, imagino. Salamandra moviéndose hacia su lado. Cuidado. Voy a por el Wilk. Ahí, aquí la va. Viene acá el general, general. General acá, no, viene para mi lado. Vale, pues si lo enganchas... Antitanque, antitanque, cuidado, antitanque. Sí, le paro para el camioncito, boludo, no importa. El general va a llegar... Eh, Wot, el me lo cargo, yo, en general, si pasa por ahí, tengo el tank disponible. Tiene un bombardero de Josega, eh. Te viene a vos, te va a vos. En general, bien, 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 bien. Decime cuándo llega. Esta de acá tiene que ir. Vaya, no lo sé. No sé si te sentaría como el comármulo. No entiendo qué está haciendo... Es que es mucho a pedir. General, no sé qué está haciendo. General, la viva. Es que es mucho a pedir, pero aquí nos pueden enviar recon a mi zona. Yo, ¿dónde? Eh, sí, yo te mando, yo te mando. Vale. Otro de estos... Saca artillería, si ven algo, me avisan. Pues mira, el sopele este lo puedo montar. Sí, 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 estoy ahí. Y por aquí también. Eh, y cuando puedas... Avión, a ver, bombardero a la izquierda. Es Jean, si vas a sobradito... Ya, eh, perdón. No, no voy a sobradito. No, 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 perdón, perdón, perdón. Se va, se va, se va. Si vas a sobradito te diría que cuides tu flanco, como he hecho yo. Lleva algunas chimpanterías y tal para que no te la hagas porque está muy pesado, ¿vale? Está muy, muy pesado. Va, se va. Pa' atrás. Esto pa' acá. Esto pa' acá. Va otra bombardera, pues... Eh... Otra bombardera. Ya, 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 bueno, no pasa nada. Eh, de aquí les hemos echado, de aquí les hemos echado. Prácticamente por completo. Saqué a casa, avisan. Ya estamos en más uno Sí, sí, nosotros estamos bien Muy, muy bien Me pusieron general, me pusieron general Estarán por acá, supongo Boludo, no mueres Cuidado, cuidado eso que te pueden tomar como Reconcontraunporte No, estoy moviendo para atrás Eh, Jan, 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 Jan Aquí, mete las tropas aquí, todo lo que puedas Sí, pero es que no tengo nada, boludo Ay, no Seat, Seat Sí, ya me lo mató Cuidado con tal Leano Es que aquí no tenemos nada, hay que llevar Lleva infantería, suyo Muerto, 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 muerto Muerto el Seat, creo Es que tampoco tengo Recon, ese es el punto No tengo nada Con eso, lleva infantería, suyo Me va más bien Mira, si se acerque más, le pego yo con el cacharro así Vamos a caer a todos estos momentos para esta zona Eso es, si lo quitamos de aquí Y en cuanto traiga el récord le veamos al general Y ya pues la artillería No, por favor, no me lo mates, pa' allá, puto, pa' allá Uy, buenísima, buenísima No, ahí se mata un elite Vale, vale, perfecto Tremendo Oye, yo tengo un tanque aquí ¿Podemos utilizarlo a lo mejor para atacar hacia el postre o no? No sé, no sé qué tengan ahí Primero intentame ayudar a recuperar esta porquería Ah, estoy, 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 estoy Lleva al general a India Y recarga las cosas que tienes en recargar Que he visto varias Vengo un vehículo, lo saco yo en cuanto pueda Si quieres, sí Vale 40 puntos Se lo mando, se lo mando Y va aquí, va un bombardero Va un bombardero ¿Tienes algo? Voy Va a casa, va a casa No, 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 cuidado, cuidado Mira, general, general, el que tenía alquilería Muerto, 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 muerto el bombardero El que tenía alquilería hay que matar general Ya lo vamos Voy Disparando ¿Saco general o envío a infantería acá? Eh... General primero Bueno, lo que quieras Me voy a caer el general No dispares, no dispares Pues sí Si dispares, claro No, pero no disparen morteros Se van a asustar Los chicos lo que tenía No, ¿quién disparó morteros? Pero... Ah, listo el disparo ya Va a general a India Necesitaríamos sear Que no, porque esto no lo matas O sea, las artillerías Que maten esos sopels Sí, puede ser Voy Lo meten de nuevo al general Prepara el disparo Voy yo, voy yo Voy yo con el reconocer Necesito una bomba acá Sí o sí, algo Eso, gracias También me sirve Yo te saco un cuanto Sí, por eso, pero necesito Que maten los sopels Porque si no, no aguanto ¿Qué es ese MRLS? No, pero están en ataque Están en ataque Están en ataque Antitanque, antitanque Cuidado Eh, yo tengo que matéis los sopels En cuanto se pueda Ya, a ver si se están moviendo Difícil Pues... Tía, que hay tres, tú Decía que echar libro No eran tan importantes Es que ahora va llegando el general No son tan importantes Echar libros Pues son los que no están cortando la partida Va llegando el general de India Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, sí, está ganado Eh, voy a sacar yo al general por aquí Eh, no Eh, alguien tiene general en camioncito Que lo salga aquí, por favor Y ya con eso deberíamos ganar Voy Me faltan 20 puntos Estoy disparándole al general ya Vale, perfecto Tengo que pesado, creo que es acá No, es normal No, es normal Pero no le dispares morteros al general ¿Quién está haciendo eso de nuevo? Yo no Eso eres tú Eres tú, puto Ah, bien, bien No sé si lo matamos Lo matamos porque son morteros franceses Son un poquito mejores Vale, ahora sí que necesitamos aquí a Yurita Sobre todo con el Si quitamos el soper le mató a todo lo demás Pero necesitamos matar el soper Eh, ¿retiro el general? Espérate, no, porque te lo va a ver Voy a entrar una cosa Ataco por ese lado Eh, tírame como a las casas estas No tengo, no tengo Jan, tírale tú ¿A dónde? En fast-trot, en las casas de fast-trot Estoy tirando ¿Retiro el general? Eh, no, no, no Es que te lo va a ver Y lo vas a perder Eso es, no Mata al soper, mata al soper Dispara al soper No, me lo voy a matar No Vale, bien, bien, bien La cosa va bien Buena, buena, buena Le pego, le pego de la Vale, avanzamos ahí Voy a sacar unos burquitas Y unas cincuaterías normales Eh, un tuarria acá, cuidado Te lo he visto, te lo he visto Muévete Muévete ¿Lo vieron? Sí O me ha aparecido Pero muévete No pierdas Lo envío ahí Lo envío ahí Lo envío ahí Ah, vale Ah, vale Re con acá Eh, lo intento matar con esto Estoy avanzando unos mardes a verselo Meto un antiguo chipos por aquí Que sea ligerito No, tenía 30 No, no me la Huchan Avión, avión, avión Caza, caza Le dio uno Le dio uno, pero no mucho Ah, no, no, otro sopele acá Sí, lo vi, lo vi ¿Lo vieron en general? Eh, creo que no Pero me dejaron esto jodido Vale, general de kilo ya Acá hay otro sopele creo Algo tiene que ver Eh, otro general Vale, sí, sí, perfecto Si siguen mandando general, perfecto No habrá problema ¿Este sí está indicado? Guardi, tu ardi Tu ardi, sí Vale, mi tipo de tu ardi Ese debería ganar ya Mataron un helicóptero Vámonos, mataron Necesito más cosas, boludo No estás solo Pero bueno Lo gesto Saco Tiger, anti-tanque Anti-tanque, ¿no? Eh, sí Si, si tienes todavía un anti-tanque La posibilidad Salgo Bueno Un tanque en tu ardi Si, mira lo que va a hablar Rector Ok Fallaste Patito, estás jugando No pasa nada No pasa nada Avisen de los aviones Por favor No, lo vi Igual creo que pasa Creo que pasa Otro avión, otro avión Sería 30, sería 30 Eh, un modo tiene grupo Maté, maté, maté uno Maté uno Voy por el Seria ¿No retira? ¿Por qué? Ah, debió perder visión Qué buena Muerto en Seria Viene al general, eh Viene al general No, sacaron doble Sacaron doble casa Adiós Adiós casa No, no No, no No, no Aguante No Oh, se fue Demendo Che, necesitamos anti-aereo por acá Estoy llevando Estoy llevando Estoy llevando Tengo Me estoy matando Me estoy matando Lo maté al general Vienen por el lado Y me van a reventar Eh, manda Manda todas las tropas posibles aquí Manda infantería en masa aquí Y yo tú también Todo lo que puedas, Seba No me di ni cuenta No me avisó Vale, te llevo apoyo helicópteral Que es lo que me ha hecho acabar No, no No, si No, si Seria, entonces Mariano Seria, 30 Tacno Ah, mierda Seria, 30 Tengo que nos mataran Tengo que nos mataran el barato Llevado tuta No tengo rango, no tengo rango. Acá está el Tuardi y otro tanque, bueno. No, los otros tanques no son. Cuidado hacia casa, cuidado hacia casa. Ya voy. Cuidado un Jathom. Eso es, eso es. Lleva toda la infantería que puedas, todo. Y un otro Tuardi, cuidado. ¿Dónde? Ah, vale, lo he visto ahora. El general enemigo, ¿dónde Korn estará? ¿En dónde? ¿En cuál? ¿Dónde Korn estará el de acá? Acá tiene artillería, por ejemplo, si quieren disparar. Patito, cuidado, cuidado, que te están viendo... Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Voy a saltarle, pero bueno. Le estoy disparando a ti, ya. Le estoy disparando, le estoy disparando. Yo le estoy disparando al Zopel. Acá tengo que enviar. Creo que nos han dado cuenta. Sí. Patito, cuidado, que el Channinger no lo tenés guardado. No te lo has escondido. El Channinger está acá. Sí. ¿Tienes algo para mí? El Milan tampoco tiene muchas municiones, te diga. Sí. Bien, 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 la cosa... La cosa de la mano se va a... No, pobre casa, que puto asco, joven. Cuidado con ese Milan y hay que enviar los suministros, aunque sea. Sí, el problema es que los suministros que tenía... Otro casa, otra casa. Cuidado, un poquito... Oye, si intentamos entrar aquí. Estoy llevando Recon para ver. Yo... Yo puedo apoyar. Acá tienen Recon. Eso. Sí, bombina. Ah, y sobrevive, qué puto. Estoy diciéndote, bombina. MLS. Pues este MLS, tío. Pero eso es porque te está atacando, supongo. No, no me está atacando. Mira, no hay nada, no veo nada. No hay nada, no hay ningún ataque para ti todo. O sea, eres como la tercera vez que... Ya lo he hecho tres veces. Díselo, escríbeselo. Ha lanzado cuatro MLS. Tres... Tarda mucho, dice. Tarda mucho, sí, sigue. Pues el anterior la clavó, curiosamente. Hostia, cómo está este Challenger, tú. Tengo que haber quedado. Bien, bien. Weed no cae. Vale, pues yo creo que vamos a entrar ya en Fox. ¿Eh? Vamos un poquito. Cuidado, Paty, todo esto de acá. Y esto de acá también. Muy grande. Muy grande. Bueno. ¿Enviar tanques de 15 puntos a explorar el campo? Sí, sí, sí. Sí, claro. A ver. Pues... No creo que lo sepa, pero... Pero no. Pues si me tira un avión... Si me tira un avión de antitanque ahora... Me está haciendo trampas. ¿Quien es un pasillo? ¿Es el pasillo? ¿Quien es un pasillo? ¿A su servicio? ¿A tu servicio? No tengo mucho, pero algo te puedo mandar. Es que yo creo que tampoco van a tener una mierda. Si me dan tiempo, los apoyo. Vienen para acá de nuevo, vienen para acá. Intenta llevar un tanque para este lado, a ver si puedes con eso... Muy bien, muy bien ese tanque. Muy bien ese tanque se va. Vale, es destruido. Lleva a sus ministros aquí cuando puedas. Yo necesito suministros acá. Vale. Eh... Mueve, mueve fratales, que no te artillerizan, que eso es medio... Toda la mierda que tiraron acá para matar a un puto tanque. Me mataron dos antigares ahí. ¿Ese es medio de resa? Sí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Va la cosa bien ahora mismo. Lo hizo muy bien de lejos. Patito... Infantería, por favores. ¿Eh? ¿Qué hago de infantería para acá? Qué locos. Ajá, vale. Eh, atacamos a... Foxtrot. Viene para acá de nuevo. Tira a Omo, tira a Omo. Eh, ojo. Tira a Omo, vamos a Foxtrot. Y así les liberamos un poquito de problemas. Tienen aquí un toal ahí también. Pate, tó tu challenge es una mierda. Sí creo que vanáo. Eso es. Salvo que traigan un. Llamas, me disto si puedes. ¿Yo? Si, claro, claro. Ok. Si se puede. Se intentará. Vale, ese no. Vale, otro MDRS, venga. ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está el ataque? ¿Atacas ya? Estoy llorando, estoy llorando. Te podés quejar si ves que no están haciendo algo. Ni puto caso de eso. Voy a ponerlo reconectando los lados. No, no tiene nada, no tiene nada. Tiene muy poco. Pero eso es una infantería buena. Pues déjame un sitio para... Canal, canal, canal. Tienen buen anti-tank. Mueve los chasseurs que están más cerca, ¿o no? Ahí está, eh. Lo más lógico. Eh, aquí necesitamos un ministro ya. Cuando puedas. Están llegando, pero para que todo va lento los ministros. Los míos van llegando. Los míos van llegando. Los míos van llegando. Listo. Voy a bombardeo, cuidado. Si, y este me relevan? Si, y este me relevan. 2 a 5, 2 a 5, 2 a 5, 2 a 5, ¡Cero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te voy a tirar uno ahí, me lo vamos! ¡Gracias a Dios! ¡Dios, Titor! ¡Si Dios, que nosotros quién con ellos! Seat, Seat, desactiven, desactiven Muerto, muerto ¿Y este tío? ¿Alguien? Me están colando los helicópteros por un lado ¿Quién tenga los costos estos? Los... Los tigres, si, si ¿Por qué? ¡Qué... Saca ahí lo que le puedas alguna cosa que tengan diarios Estoy echando al Tiger Hasta que llegue Me voy a meter en alguna casa, idiota Mata ese tanque bueno, Dios Voy a ver si lo pide de lado el tuarte Lo pide de lado, lo pide de lado No, pero Laos avísame que te están atacando Es que estoy a varias cosas, ni siquiera me había dado cuenta Pero es apretar un botón y decir me están atacando Claro, pero me estaba mirando hacia otro lado Esta zona de acá ya está Voy a poner un poquito de wafer Yo tendría que haber visto adelantado El chopper para mí Filo para allá Y me han derribado al tigre Claro que sí Vale, ¿dónde tengo ilusión? Lo de acá, patito ¿Esto qué vas a hacer? Hostia No me acuerdo No, creo que no Ahí voy yo a tirar un misil No, no te preocupes Quiero formar Y vamos por golf ahora Y vamos por golf ahora Y vamos por golf ahora El pilwech viene a la infotumen y su rival. Hey, hey, sobre. Vienen con tu Ardis. Eh, jam tus cosas, tu infantería. ¿Qué estás haciendo? Muy lentamente. Tírales a la izquierda, tírales a la izquierda. Eh, que se vayan a mierda. Eh, no tendrás misileros aquí, ¿no? El Lynx, eh, para ti todo, cuidado. El Lynx. Ah, sí, son... Sí, los SASS, los SASS. Son SASS. No, no he atacado lo siguiente, ¿atacamos Wolf? Yo tengo... Doble MLS. Doble MLS, uff. No veo un ataque yo, eh. Yo no veo un ataque. Sí, sí, está. Están atacando, pero no. Un ataque de cinco mundo no cuenta, eso no cuento. Y todo. Un poco mierda. ¡Gracioso! Que como... Aquí nadie ha pensado de penalización ni pollas... Pues... A ver, comérselo. Se arregla con un MRL, eso. No se penalizan estos comportamientos. A ti todo, respóndeles. No, tuvieron que haber dicho justo cuando faltaban dos segundos. Pero así, es entendible que se quedan contiguiendo. No. No se penalizan los objetivos. Tiene que ser el sistema. Sí, mojado. ¿Qué es lo que no lo vendrían? Porque ya se quieren retirar Está re perdida, Paty Y que más nada que está perdida Está perdida, sigue Porque eso Es delito, ya no se juega Yo nunca jugo Totalmente perdido Y ver como ustedes estén ganando Porque literalmente es ver como nosotros le estamos rompiendo el culo Nada más No veo la diversión en eso, Paty Me tiene un poquito harto el de DM Si, entonces no existiría Nunca la remontaba Boludo, esto no se remonta Paty y todo está en su base Literalmente Literalmente Le acabo de echar tu hotel, Paty y todo ¿La mataste a General? Está ahí, General Lo vemos Se está retirando O sea, es entendible que se quiera O no, pa Riquísimo Mira ese MRLS Mira, 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 míralo, míralo Y me tiene un poquito harto el del MRLS, boludo Así que voy a contestar con un MRLS ¿Te diste cuenta donde disparar el MRLS? Si yo he disparado Muchos aviones, aviones ¿Te diste cuenta que tus burkas no están en ninguna casa, hijo de puta? ¿Dónde está? Ay, acá Había un reto John, es el de José Eden Él es José Eden No sé lo que estoy haciendo, estoy sacando tonterías por sacar Yo tengo 500 puntos Mi KDA va a ser horrible, boludo ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? Otro MRLS, boludo ¿Esto es 6-0 o no? No, no ¿No? De hecho lo han consultado, han cumplido, faltan 12 minutos Penalización por hacer trampas, 10-0 Están sacando los generales para que pierdan por puntos Pero si ahora, ¿qué han faltado? Están avanzando, están avanzando todos Penalización por trampas, 10-0 Exijo un 10-0 Pero, que se va a joder el KDA con esta mierda, tío ¿Por qué hacen eso? No, era el último, era el último y se ha tenido No, no te voy tan mal KDA Yo pensé que tenía peor, boludo Pero si llegan en nuestro lunes, más sacamos Boludo, pero perdí un montón de cosas Totalmente ¡Gracias!